Bueno, esta es una sesión, que es como la pequeña galería donde disponen cosas de artistas de acá, de afuera. Y desde el mes pasado y este mes, estamos exponiendo el M-19. La Loma se movió con el M. Y tenemos este comandante, que es Alfredo Parra, que era poeta, escritor, cantautor, bueno, cantante. Y fue el comandante de las milices del M-19. ¿Ustedes vieron qué fue el M-19? ¿No? No, claro. El M-19, en una época reciente, hasta 1985, estuvo acá en Siloé, cuando se hizo la operación Navidad Limpia. Y en esa operación Navidad Limpia, se asesinaron algunos abuelos, ¿cierto? En crimen de lesa humanidad, realmente. Pero el primer crimen de lesa humanidad, que se da en Colombia, el primer falso positivo es este. Este niño que se llamaba Jorge Léice Ramírez, tenía 14 años. Y el día anterior hubo una confrontación con sardinos y sardinas del M-19. Entonces el ejército entró en la mañana y le pegaron un tiro de peladito. Y cayó aquí en esta chamba. El fotógrafo del periódico El Pueblo, entra primero, toma la fotografía, y hay un soldado con el fusil, ¿sí lo ven allá? A mitad del cuerpo, las piernas y un fusil. Bueno, este fotógrafo entra, toma la fotografía, y los otros periodistas estaban esperando que los dejaran entrar a la escena del crimen. Como a la media hora entraron, pero qué sorpresa. En la primera fotografía, el niño no tiene ningún fusil, como ustedes pueden observar. Y ya cuando entraron los otros periodistas, el niño ya aparece con un fusil exactamente igualito al que tiene el soldado allá en la botella. Y es más, está mal acomodado. Miren la mano del niño. Entonces, ese fue el primer falso positivo, se dio el 1 de octubre de 1985. Y así estaba la gente de Siloé, en la operación de vía limpia, la gente salía despabullida con lo poco que tenían las manos, porque el ejército decía que iba a bombardear el territorio. Bueno. Entonces, el mes pasado y este mes, estamos conmemorando el M-19 en Siloé. Acá tenemos esto que ustedes ven allí, estos zapatos que ustedes ven allí. Ponte los zapatos del otro, es una instalación. Y ustedes vieron que iban hacia arriba, ¿no? Sí. Hasta arriba. Bueno, está arriba. Eso, con las cadenas. Estos lingotes, ustedes ven acá. Es el producto de las metralletas, de los fusiles, de las escopetas, revólveres, pistolas, granadas, morteros, que fueron derretidos en la empresa CIDOLA, la cirúrgica occidente, empresa del actual alcalde, y se derretieron en el proceso de paz con el M-19 en marzo de 1990. Y estos fueron donados, nos donó el Don Mauri el 23 de agosto del 2011, nos regaló eso. Había más, ¿no? Pero no lo voy a suerte. Voy a parar este chichar.